Claro, y que, como decía usted, Paola, lo pagamos nosotros porque vemos una justicia que no tiene para imprimir un documento, que no tiene materiales y que es así. Lo que digo, Nelson, si las personas visibles, visibles, relativamente visibles, tienen tantas dificultades para acceder al derecho de la justicia, porque la justicia es un derecho, Nelson. Imagínese lo que no. Usted le puede exigir al municipio que le dé agua, que es su derecho, que paga para que, justamente, paga sus impuestos para que le den agua, ¿verdad? Bueno, es exactamente la justicia para la vida. También necesitamos justicia. La gente necesita justicia. Imagínese si las personas medianamente visibles les esquiva la justicia. Imagínese Nelson, una persona sencilla, humilde, que no tiene condiciones para pagarle a un abogado o que seguramente no tiene cómo llegar a un juez. Y mira lo que está pasando. O sea, lo que le estoy diciendo es que sí. A los que medianamente son conocidos, la justicia les esquiva. Cierran los ojos. Imagínese cuánta gente sencilla, pobre, humilde, que seguramente llegó detenida por robarse una gallina porque no tiene con qué comer. Imagínese lo que está pasando en este momento. Esa debe ser la graficación en la que lleguemos en este momento. Hay una justicia indolente. Faltan 400 fiscales. Faltan 400 fiscales. No se alcanza a los fiscales actuales. La misma fiscal general del Estado hizo una denuncia diciendo, señores, por Dios, hagan el concurso de fiscales. No tengo fiscales. Así es. De hecho, de manera que... Y esta gente prefiere dedicarse a vender humo, que correa, correa. Por Dios, hagan lo que les corresponde. Para eso los eligieron. Para eso los pusieron vocales. Hagan los concursos de fiscales. Hagan. Tienen. Tienen justamente prorrogados a los notarios en esos lugares. ¿Para qué? Para pasar al sobrero, pues. Justicia corrupta. Y esto es culpa de correa. Esto es culpa del correísmo. No sean sinvergüenzas. Hay gente de caredurez, Nelson. Porque estamos buscando, siguiéndole, mintiendo a la gente. Y la gente no le puede mentir así. Y además están ahorita y son los que están llamados a solucionar. ¿No? Ese es el presente, el actual, el problema. De hecho, la fiscalía... Tan denigrados estamos, Nelson. Y discúlpeme, es que para que se me quite el enojo. Sáquelo, sáquelo. Logran el juicio político y se ponen a bailar afuera del Consejo de la Judicación. Se ponen a bailar afuera del... Son de vergüenza, son de caricatura, son de meme. Esta gente no merece estar allí. Pero obviamente, mientras existan autoridades, o mientras exista esta política absurda del sinsentido, porque no hay sentido. Yo le tengo mucho respeto a Patricia. No vi su entrevista antes, pero no sé qué justificación habrá dado Patricia ante esa caricatura. De estos sinvergüenzas, bailando, bailando. Le bailan en la cabeza al pueblo. Gente sinvergüenza, sin ética, sin principios. No sé qué justifican ellos. No lograron. Sinceramente, no hubo una justificación concreta a la pregunta directa de cuál es la prueba, porque la pregunta fue qué prueba existe de que el correísmo y el PSC se quieren tomar la justicia como para que digan no vamos a apoyar esto. Porque estaba de acuerdo con los audios, estaba de acuerdo que la justicia está podrida, estaba de acuerdo con el voto para darle siguiendo y luego se abstuvieron. Vaya usted a saber, Paola, qué pasa mucho más atrás de esa situación. Igual usted puede revisar la entrevista que le hicimos a Patricia Sánchez. Paola Cabezas, hablando sobre el rol de la mujer, porque yo había puesto una pregunta en la portada, en la política y en la comunicación. ¿Cómo le está yendo a usted precisamente sobrellevando esto? Hablábamos con Alondra hace poquito y Alondra mencionaba que usted tiene muchos, no recuerdo la palabra exacta, pero muchos cruces, porque usted es mujer, aparte es negra, aparte es política y aparte está en un partido político que está en el foco de todo el mundo, porque todo el mundo habla de la Revolución Ciudadana, para bien, para mal, guste o no le guste, hablan de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo maneja esto? ¿Cómo está Paola? Mire, es el doble estándar con el que se miden las cosas. Nelson, antes de yo llegar a la política, yo tenía una dilatada trayectoria en la comunicación. Yo, reportera, periodista, presentadora de noticias, locutora, digo esto porque cuando yo estaba en ese espacio, la verdad, yo podría decirlo, y con algunas compañeras coincidimos a veces, nunca sentí, digamos, que mi condición de mujer negra afectara al contrario. Siempre la gente decía, qué inteligente, Paola, qué mujer capaz. Todos esos valores se perdieron cuando decidí incorporarme a la política. Entonces, ya la Paola inteligente no existe, ya la Paola, la negra brillante, ya no. Ya todas esas cosas, fue solamente decidir ingresar a la política y es como un espacio que no está establecido para nosotras. En algún momento lo decía la vicepresidenta Francia Márquez. Cuando yo era activista social, todos los medios me entrevistaban, me entregaban premios. Yo era la mejor.